Gracias a todos los que vinieron ayer. Hubo mucha gente, vía empresarios, vía jóvenes, muchos jóvenes, mujeres, dirigentes sociales, dirigentes políticos. Me reuní con 53 consejeros de Morena y mucha estructura de los fundadores de Morena. Muchas gracias. Quiero agradecerles también a los medios de comunicación, a todos los reporteros y reporteras, hasta los críticos, hasta los que no nos creen, hasta los que nos atacan. Muchas gracias a todos. Mi agradecimiento por su adopción, porque yo me siento digno, ciudadano, de esta ciudad tan extraordinaria, que te abre las puertas, que te acoge, que te da oportunidad. Esta es una ciudad de oportunidades. Vamos a seguir trabajando en el recorrido de las oficinas, lo voy a obras, voy a un hospital con mi esposa y luego tenemos otras actividades todo el día. El trabajo, todo lo vence. El trabajo siempre es bienvenido. Nos vemos más tarde. Bueno. Gracias. 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 Gracias.